El profesor Candassi es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos CELA, Panamá, y también profesor de la Universidad de Panamá. Ha trabajado por largos años la temática, el problema de lo que llamamos en el grupo de trabajo las crisis de hegemonía de Estados Unidos. Muchas gracias, Didimo. Muy buenos días a todas y todos. Aparentemente tenemos muy poco tiempo, así que voy a proceder rápidamente a aterrizar. Yo lo que les traigo hoy es un planteamiento sobre lo más reciente, o sea, las elecciones del martes pasado y el triunfo de Barack Obama. ¿Qué significa eso para el futuro inmediato? Concretamente vamos a hablar de los próximos cuatro años. Y para no perder mucho tiempo, yo traigo unas notas escritas que voy a compartir con ustedes. Al final también voy a hacer relación a un par de nociones nuevas que están entrando en el vocabulario político, sobre todo norteamericano y que pronto van a ser generalizados y vamos a estar hablando de eso como una novedad, pero creo que es importante que entendamos de qué estamos hablando. Bueno, el triunfo electoral del presidente Barack Obama no fue sorprendido a nadie. Los observadores predecían su victoria aún por estrecho margen. En todo caso, su triunfo fue más obra de su contrincante, Mitt Romney, que del propio mandatario norteamericano. Gracias a Mitt Romney, ganó Obama. Durante su campaña, el presidente reiteró una y otra vez las fallas que el pueblo de su país le había criticado. En primer lugar, su obsesión por salvarle a los banqueros sus inmensas fortunas adquiridas en los últimos años. En segundo lugar, mantener y reforzar el enorme aparato militar a escala global. Por último, Obama ganó a pesar de apagar la luz de esperanza que prendió él mismo en la campaña de 2008. Pareciera que la estrategia de Obama y de su equipo es mantener un delicado equilibrio entre las fuerzas que intentan recuperar el poderío industrial de Estados Unidos y los sectores que adoptaron por apropiarse una creciente porción de las riquezas mundiales. Los primeros creen que pueden recuperar las tasas de ganancias perdidas en los últimos lustros, incrementando la masa de trabajadores y empleados a escala mundial. Los otros apuestan a lo que llaman la captura de las ganancias, que es un concepto que vamos a ver más adelante. Es decir, adueñarse de todas las riquezas producidas, sin necesidad de hacer partícipes a los trabajadores de una porción, aunque pequeña, de los excedentes. Obama repitió durante su presidencia y continuó durante su campaña que tenía como objetivo reducir el desempleo e impulsar el consumo de los trabajadores. Los financistas, las capas medias, los trabajadores y el mismo Obama creían poco, muy poco en ese discurso. Tenía la ventaja sobre su adversario en la medida en que este, Romney, le prometía al electorado más de la medicina que ofreció George Bush en su momento, pérdida del poder de compra de los trabajadores, ninguna posibilidad de recuperar el estilo de vida que incluye bienes de consumo duraderos, como viviendas, carros, etc. reducirle los impuestos a los más ricos y continuar exportando empleos al exterior. Incluso Romney lo enmarcó en una fantasiosa relación, entre comillas, de libre comercio con América Latina, que fue en realidad la única posición que cualquiera de los dos candidatos plantearon sobre América Latina. Obama representa el gran capital norteamericano y sus socios globales que buscan desesperadamente una solución a la parálisis o recesión de la economía capitalista. No tienen una solución que ofrecer y temen cometer un error que pueda tener resultados catastróficos. Están atrapados en un círculo vicioso que no avanza y los lanza a guerras sin estrategias y aventuras guerreristas sin fin. Obama y su gente operan bajo el supuesto de que el problema se reduce a resolver el problema fiscal de Estados Unidos. Obama y los republicanos se pelean en torno a lo que llaman el precipicio fiscal. Es un concepto que vamos a ver más adelante. Es decir, la deuda de Estados Unidos que ha superado el Producto Interno Bruto, en gran parte, culpa de las guerras de Bush y el despilfardo de esa época. Obama prometió controlar el creciente déficit sin ningún éxito. El problema de él radica principalmente en contradicciones estructurales y no en supuestas disputas entre los partidos políticos, como nos quiere mostrar, que sí, bueno, esta es una pelea entre republicanos y demócratas que no se ponen de acuerdo. Y ojalá fuera ese el problema, porque se sientan, lo discuten y lo resuelven. Pero el problema no pasa por ahí, es un problema estructural que no tiene esa posibilidad de solución. Obama insiste en que se puede equilibrar el presupuesto si los ricos pagan sus impuestos, si se pone fin a las guerras y si se recortan programas innecesarios. Los republicanos, a su vez, aseguran que se puede bajar el presupuesto sin cobrar impuestos a los ricos y aumentando el presupuesto militar. Ninguna de las dos es una solución, pero ahí es donde está ahora mismo centrado el debate. El problema de fondo, sin embargo, es que la economía no produce las riquezas necesarias en la economía norteamericana, no produce las riquezas necesarias para mantener una máquina tan grande y sofisticada como la de Estados Unidos. Se sigue endeudando, imprimiendo más billetes y ofreciéndolos como créditos a todos los países del mundo, especialmente China. Obama tiene la obligación de parar el juego o el país o Estados Unidos se va a caer por él, entre comillas, precipicios fiscales. La política republicana durante la campaña prometió más guerras, más pobreza e inestabilidad global. Y a pesar de eso, sacó más del 49% de los votos. O sea, un discurso totalmente contrario a los intereses de cualquiera y la gente votó por él, 49%. Para algunos fue afortunado que lo vamos a sacar del 51% y no perdiera. A pesar de lo peligroso que representa este camino, muchos sectores frustrados de Estados Unidos plantean aún posiciones radicales que incluyen más guerras, más enfrentamientos innecesarios. Para quienes racionalizan este pensamiento conservador neoliberal, se refugian en la tesis de la creatividad destructiva. Es decir, para construir una sociedad nueva, capitalista, hay que destruir la existente, especialmente a las organizaciones laborales y la riqueza cultural acumulada durante varias generaciones. Obama insistió en su programa basado en elevar los niveles de productividad, insistió en elevar los niveles de productividad, incursionar en áreas tecnológicas renovadas e incrementar la competitividad de la industria de punta de Estados Unidos. Todos se reducen a elevar la tasa de ganancia. Este discurso presenta series de dificultades para alcanzar su objetivo. En primer lugar, para alcanzar esas promesas, tiene que invertir fondos que Estados Unidos no tiene, que el gobierno norteamericano no tiene. Por el otro lado, la propuesta implica dejar atrás a una mayoría de los trabajadores del mundo, especialmente los norteamericanos. Como hemos visto desde la crisis para acá, el empobrecimiento de la población norteamericana ha ido incrementando cada año. Hoy, las tasas de empobrecimiento son las más elevadas en la historia de ese país. Dicen que se parecen mucho a la década de 1930. El triunfo de Obama, sin mucha alegría y con poca esperanza, es posiblemente una primera señal de una crisis de hegemonía que ponga fin al culto al mercado y al consumo. El gran ausente en la campaña electoral norteamericana de 2012 fue América Latina. Cuba, México y Venezuela, estrellas en la agenda política de Washington, fueron opacadas por otros problemas. No es que no exista América Latina, los países que mencioné, es que para ambos partidos en Estados Unidos, los puntos de inflexión, los famosos issues, no eran relevantes para definir las posiciones más significativas. El discurso de Obama se olvidó totalmente del 2008. Se olvidó de Bush, se olvidó de Guantánamo, se olvidó de Chávez, se olvidó de los hermanos Castro y engavetó la migración de millones de mexicanos. Simplemente desaparecieron del horizonte. Rommi, a última hora, mencionó su interés en resucitar a Alca, supuestas salvavidas, según él, supuestas salvavidas norteamericanas frente a la reciente competencia china. Obviamente, América Latina ocupa un lugar en la agenda, pero se encuentra más bien en el mercado cultural, en la alta tecnología, el control sobre la guerra, contra las drogas, es decir, seguir utilizando el negocio, el tráfico de drogas para aceptar su propia economía, aceptarla, hacerla más, todo el proceso de especulación, hacerlo más eficaz, efectivo, perdón. La dominación militar y el monopolio agrícola no compite en las áreas de los commodities, materias primas, finanzas regionales, industria pesada o transporte. Los próximos cuatro años de Obama estarán concentrados en negociaciones con China y sus amigos asiáticos, en someter al Medio Oriente y reordenar su alianza europea, donde Alemania aparenta ser el futuro eje principal de esa región. En los márgenes de su política, tendrá cuidado de no perder de vista a África ni tampoco a América Latina. Un mal paso a una nueva correlación de fuerzas con China, sin embargo, puede tener un impacto inesperado sobre lo que hoy constituye una relación triangular entre China, entre los líderes chinos, Obama y los países latinoamericanos. Yo quería, para terminar, si tengo un minuto, nada más referirme a un par de conceptos que aludí en la presentación, y es estos conceptos de valor agregado y valor capturado. Por un lado, el valor agregado, todos los, más o menos, los que fuimos a la universidad en el primer año de economía, nos enseñaron lo que es el valor agregado, esa capacidad que tiene el trabajador de generar más riqueza de las que consume y crea una riqueza que es apropiada por el capitalista que la vuelve a invertir y ese valor agregado es el motor de toda economía, de todo crecimiento económico, cuando digo crecimiento económico, crecimiento capitalista. En el caso del capitalismo del siglo XX, vemos cómo se incorporaron a los trabajadores para contribuir a la realización de ese valor agregado, de esos excedentes, a través de su consumo. Ustedes iban a Estados Unidos, últimamente a Europa, y en la casa del cada obrero había no un auto, habían dos autos, estacionados, televisores, es decir, consumo, porque efectivamente ese consumo permitía realizar la producción. Sin embargo, ese valor agregado está reduciéndose cada vez más y lo que tenemos es lo que algunos llaman el valor capturado. Y este valor capturado es cómo países como Estados Unidos, países como Alemania, capturan valor a nivel global. Por ejemplo, en el caso de China, el trabajador chino no participa del consumo. Su ingreso es menor que la de un obrero norteamericano. Pero efectivamente, él produce esa riqueza. Él no participa en su realización. Esa riqueza es capturada y efectivamente utilizada por el gran capital norteamericano y de otros países. En ese sentido, vemos que, de acuerdo con algunas estadísticas, en Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX, el 80% de la realización de la producción la realizaban los trabajadores. en el caso, por ejemplo, China, solo el 20% es realizado por los trabajadores. En ese sentido, vemos que hay un cambio significativo y eso explica en gran parte o en parte significativa el otro concepto que ustedes van a comenzar a escuchar en el año 2013 todos los días, el precipicio fiscal. Estados Unidos no puede pagar no solo no puede pagar sus deudas, no puede pagar sus programas, está en quiebra. Y si no resuelve ese problema rápidamente, se va a caer por el precipicio fiscal. O sea, no va a poder pagar sus deudas, no va a poder financiar sus programas. No tiene los ingresos para legitimar su dominación, el American Way of Life, darle un carro a cada obrero y ya voy cerrando y terminando. Vemos el incremento de la pobreza de los trabajadores norteamericanos, vemos cómo no se van a poder sostener la guerra permanente que tiene Estados Unidos. No va ahora con Bush desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos desde 1945 nunca puso fin a la Segunda Guerra Mundial. La continuó y todavía estamos en la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente dice oye, estamos peligrosamente acercándonos a la Tercera Guerra Mundial pero nos olvidamos que todavía estamos en la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos no ha puesto fin. Depende en ese sentido entonces todo indica que Estados Unidos no podrá evitar ese precipicio fiscal, no podrán pagar esas deudas y no va a poder pagar sus programas. Hay que mantenerse alerta a este problema sin dejarse engañar por las simulaciones del establishment norteamericano. Toda esta discusión de republicanos, demócratas, del Congreso, del Presidente que tienen que negociar son simulaciones. La concreta, la realidad es que Estados Unidos está en quiebra. ahora no sabemos si va a poder resolver el problema y aquí gracias a Dídimo dejo de hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marco. Es una interesante exposición sobre el triunfo de Obama y yo diría de Obama.